Amigos, muy buenas tardes, aquí Javier Monroy en la conducción y dirección de Opinión 2020. Ha sido una jornada llena de sorpresas, pero en otro sentido no tanto. Refleja, vamos a decir así, el voto anti-establishment, a falta de coherencia ideológica, partidaria. Muchos enjuagues y muchas vinculaciones y asociaciones, incluso contra Natura, como se dio en alguna otra oportunidad entre el APRA y el PPC, por ejemplo. La ciudadanía ha dicho que no le gusta este tipo de arreglos, de componendas, que quieren un juego más limpio, más transparente. Y no quiere ofertas vacías de contenido, sino quiere cosas que puedan tener algún grado de viabilidad. Perverso y tóxico de muchas agrupaciones que evidentemente reflejan intereses particulares más allá, incluso en contra de lo que ofrecen a la ciudadanía. Es un partido que tiene cierta tradición, pero digamos una tradición que es más aceptada por la ciudadanía respecto de las tradiciones que pudieran representar o interpretar otras organizaciones. Como por ejemplo, el PPC y el APRA que en esas elecciones han virtualmente desaparecido del mapa electoral y del mapa político. Porque han perdido ya su inscripción, no han pasado la valla. Y entonces ahí está, pues ahí está. Y por supuesto también la pérdida importantísima de la hegemonía de Fuerza Popular. Gustavo Lucho, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Javier. Estaba escuchando tus comentarios previos y coincido contigo. De entrada, lo primero que quisiera mencionar es que está muy bien que Acción Popular, después de tantos años y de la gestión del presidente de la UNDE y de Valentín Paniagua, junto con algunas gobernaciones y la alcaldía del IBA el año pasado, logre la primera minoría en este congreso atomizado. Sin duda, es un gran reto, es una gran oportunidad, pero también un gran compromiso, porque dentro de estos 15 meses ellos tienen que lograr una buena performance legislativa si quieren presentarse a la elección del 2021 con un candidato con posibilidades. Creo que las razones para votar por el FREPAP no es una sola, son multicausales, incluyendo alumnos míos que me dijeron, profesor, te voy a votar por ellos hasta por fregar a los otros. O sea, hay varias causas por las cuales se explica este fenómeno. Y tal vez la persistencia de algunas caras añejas que por más experiencia que tuvieran en la tarea congresal, ya la gente está un poco harta. Y veían tal vez en la figura de Mulder una persona que iba al congreso para abacar a Vizcarra. Yo tengo la impresión que los electores andan en una onda de, ya basta de obstruccionismo, cada poder que se equilibre y se ponga a gobernar en lo que le toca. Unos a hacer leyes y otros a hacer país, sobre todo por la deuda social que queda en muchas regiones. Ayer, por ejemplo, escuchaba a uno de los líderes del FREPAP diciendo que para ellos el que roba, me refiero a un cargo público, para ellos es la muerte total. Lo llaman un traidor profundo. Y que esa persona debe ser espectorada de cualquier cargo político. Luis Benavente, director de Vox Populi, para conversar sobre este tema. Lucho, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Primero, que ningún partido ha tenido una importante representación. Hay 10 partidos que van a pasar la llamada valla electoral y que tienen entre 10 y 5 puntos. Ninguno tiene, digamos, una minoría calificada, siquiera. Todos están en un nivel muy bajo de voto. Ahora, sabemos que la cantidad de representantes no guarda proporción con la cantidad de voto. ¿De acuerdo? Es otra cosa. Y el caso de FREPAP específicamente, no me sorprende que tenga ese 7, 8% que ha logrado. ¿Por qué? Porque había un voto fujimorista muy grande. Keiko Fujimori tuvo el 40% de voto en la primera vuelta del año 2016. Entonces, el 40% han bajado a muy poco, a 7%. Entonces, han logrado el 15% de lo que tuvieron cuatro años o tres años con nueve meses atrás. Sí, sí. Entonces, el resto de ese voto tenía que tener un destino. Se estaba dando un proceso de transferencia. Es normal que una parte de esa transferencia tenga destino en FREPAP. De tal manera que el voto fujimorista tuvo distintos destinos, distintos rumbros, ¿no? Una parte fue a FREPAP y eso es lo que ahora nos sorprende, pero yo creo que es una especie de falsa sorpresa. Los grandes responsables son los partidos políticos, porque ellos han diseñado el sistema político de esta manera. Y una característica del sistema político es que no hay un sistema político, no hay un sistema de partidos. Los partidos se han puesto de espaldas a la realidad. Se han dedicado al blindaje, a mantener la argolla, la cúpula, los privilegios, los lobbies, los beneficios paralelos, indebidos, ilícitos, etc. Y todo es muy visible, la vanidad y el placer de la política. Y se pusieron de espaldas a la realidad, de espaldas al pueblo, ¿no? Bueno, básicamente se ha confirmado lo que ya veníamos previendo, ¿no? Que iba a haber pues un voto de resistencia, de rechazo al tema de los partidos vinculados a la corrupción, como bien se ha descrito por los analistas. Y que esto tiene, pues, representa, tiene la lectura de un nivel de confianza, de recuperación de confianza de la ciudadanía en la política, al no elegir y sacar del mapa electoral las representaciones ya conocidas como el AP, el PPC o Solidaridad Nacional, ¿no? Y más bien apostar por estos nuevos grupos, nuevos entre comillas, ¿no? Sobre todo el FREPAP que ya tiene más de 40 años y Acción Popular que tiene más de casi 70, pero en la vida política efectiva, este, con poca representación en las autoridades, ¿no? Bueno, con expectativa nos despedimos de ustedes, mañana nos reconectamos, cabrón Rodríguez, las gracias por su atención. Buenas tardes.